No anden descalzos. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos o hijas que no se saquen los zapatos? ¿Sabías tú que el calzado en los niños pequeños limita sus posibilidades y capacidades? Mientras que el andar descalzo presenta muchos beneficios para ellos. No se trata de que vayan descalzo a todas partes, pero en lo posible cuando estén en casa, jardín, playa, evitar el uso del calzado. Andar descalzo beneficia el desarrollo muscular en la zona del pie y del tobillo. Mejora la postura y el equilibrio favoreciendo la circulación sanguínea. Favorece la formación del arco del pie. Permite que sienta textura y temperaturas distintas, haciendo que las zonas del cerebro trabajen procesando dicha información que de otra manera no recibirán. Es un mito que el andar descalzo aumenta la probabilidad de enfermarse, ya que los resfríos son causa de virus o bacterias y la poca ventilación de los espacios. Así que ya sabes, permite que tu hijo e hija camine descalzo.